Que nos permitan a nosotros crecer y redistribuir, porque creo que esa es la clave del éxito hoy día para el Perú. No creer solamente que debemos crecer y guardar la plata debajo del colchón o en el banco, sino redistribuir ese dinero. Ese crecimiento económico que se traduzca en obras de infraestructura, que se traduzca en becas para nuestros jóvenes, que se traduzca en mayor seguridad, que se traduzca en mejor espacio, mejor salud, mejor educación en general. Y de esa manera podemos generar un clima de confianza, un clima de desarrollo, que es lo que queremos todos los peruanos. El Perú ha pasado por épocas difíciles, por eso cuando conversamos con los líderes de la Unión Europea, que están pasando momentos difíciles, señalamos que nosotros también hemos vivido esos momentos. El Perú, el empresario peruano sabe lo que es los momentos duros, los momentos difíciles. El pueblo peruano sabe lo que es una hiperinflación, lo que es situaciones cambiantes día a día. Por eso, todo el pueblo del Perú quiere hoy día paz, quiere hoy día desarrollo, quiere hoy día crecimiento. Los empresarios peruanos quieren también continuar creciendo y generando también condiciones para que el Estado pueda seguir avanzando en el desarrollo nacional. Y no queremos repetir experiencias que hemos vivido en el pasado, en las cuales obviamente no se dieron las mejores circunstancias para que nuestros hijos pudieran seguir adelante. Por eso es que hoy día tenemos un camino claro. El camino claro es que tenemos que seguir promoviendo a las industrias nacionales, seguir promoviendo a las empresas, darle bastante atención y preocupación a la pequeña y microempresa que generan innumerables puestos de trabajo, darle mucha atención a la educación de nuestros hijos, promover valores positivos para que nuestros jóvenes crezcan en un buen ambiente y sean útiles para la sociedad. Creemos que ese camino tenemos que seguir todos de la mano y que además de esto, el gobierno tiene que continuar las buenas cosas y tiene que corregir las cosas que no se han hecho bien. Creemos en que las buenas prácticas, la eficiencia del Estado se puede hacer sin corrupción, se puede hacer de manera transparente, de manera honesta y seguir avanzando. Creo que ese es el camino que todos queremos, un camino en el cual nuestras familias se vean seguras, se vean tranquilas, en que sabemos qué va a pasar mañana, qué es lo que se viene el próximo año y que de esa manera construimos un Estado predecible que nos va a beneficiar a todos y el Perú como tal debe seguir insertándose en todos los espacios económicos comerciales. Hoy día el Perú tiene acuerdos comerciales con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Japón, Corea, estamos trabajando otros acuerdos con Rusia, etcétera, y por lo tanto creo que hemos aprendido a trabajar de la mano con países del primer mundo y trabajamos de igual a igual, porque hoy día creo que hemos aprendido, tenemos calidad, tenemos capacidad y experiencia para seguir avanzando en esta tarea. Por lo tanto, yo quiero felicitar a todos los empresarios aquí reunidos en este Consejo, se espeja, quiero felicitar también a nuestros hermanos japoneses que han venido tramontando el Océano Pacífico y quiero felicitar también que este tipo de espacios de diálogo, de intercambio de experiencias, nos ayuden también a que vean que el Perú es una plataforma o un espacio de oportunidades para recibir inversiones en infraestructura, en desarrollo con respeto al medio ambiente, entre otras cosas. Creemos que podemos trabajar juntos, creemos que hoy día el empresario peruano no es el de hace 10 años, no es el de hace 20 años, había una transformación y el Perú también se está transformando. Por lo tanto, quiero agradecer a todos ustedes su presencia y decirles que el gobierno peruano apoya, se espeja, apoya este tipo de encuentros que lo que hacen es darle al Perú una mayor presencia en el mundo, más aún cuando el Perú en el año 2016 va a ser la sede del Foro APEC. Muchas gracias. 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 Creo que este es el mérito del esfuerzo que hacen los empresarios peruanos y el gobierno trabajando juntos, sin pelearnos, sino de manera coordinada y miren, vienen los resultados, el reconocimiento de una mejora en nuestro grado de inversión, que al final eso redunde a una mejor imagen del país y eso se transforma en poder acceder a mercados para nuestros empresarios, créditos, etc. Y además, una elevación del grado de calificación de riesgo del Perú también mejora su competitividad para recibir inversiones frente a otros países. Yo creo entonces que es un tema que hay que saludar, hay que felicitar a nuestros empresarios que están esforzándose a nivel nacional para lograr estos méritos. Me quería hacer una pregunta. Sobre el diálogo con las fuerzas políticas, ¿cómo va a ser el procedimiento? Eso lo va a responder el primer ministro. Presidente, sobre el tema, quería consultarle. El ministro de Economía señaló que había un periodo de vacas flacas. ¿Con ese grado de inversión se va a poder enfrentar de mejor manera esta crisis que está llegando al Perú? Lo que hemos señalado es que obviamente las condiciones este año en el mundo nos han afectado más que en otros años, pero lo que no se señaló fue la otra parte de mi expresión, que fue que tenemos una economía sólida. Entonces solo han sacado una parte, no sé por qué, algunos medios de comunicación y no han sacado todo completo. Se tienen que sacar las cosas completas. Lo que he señalado es, sí, estamos viendo un momento, digamos, un bache, nos ha afectado la crisis, pero nuestra economía es sólida y nos permite salvar esto sin mayor contrariedad para nuestras fuerzas económicas y para la población en general. Presidente, buenos días, estamos en directo para... Y creemos, y creemos, y creemos, y creemos, conforme se van dando las cifras macroeconómicas, que el próximo año va a ser mejor. Presidente, estamos en directo para el PP, muy buenos días. Le quería consultar justamente sobre esta información que se conoció ayer sobre el grado de certificación crediticia del Perú de parte de Standard & Poor's. ¿Qué significa esto para el Perú en medio de una coyuntura justamente tan complicada a nivel internacional? Presidente, ¿qué significa que mientras que en otros sitios hay tormenta, en el Perú hay una especie, una apertura de las nubes y está soleando? Significa que el Perú, aún con todos los problemas del mundo, se ve al Perú como una plaza que atrae inversiones, una plaza, un país de oportunidades, un país en el cual el trabajo que vienen haciendo el gobierno y los empresarios va dando sus frutos. Venimos trabajando de manera coordinada, de manera de poder seguir avanzando cada uno en lo que tiene que hacer y buscando siempre el entorno positivo, la capacitación de nuestro recurso humano, etc. Y al final son los resultados, el reconocimiento internacional que obviamente debe hacernos sentir bien a todos los peruanos. Presidente, ¿el gobierno espera otro reconocimiento de otras calificadoras? Nosotros creemos que obviamente habrán otras calificadoras que también, por supuesto, claro que sí. Y eso es importante porque va a mejorar la capacidad crediticia del Perú, va a mejorar el acceso de las empresas nacionales a otros mercados y el Perú también se pone en mejor posición que otros países competitivos, competidores, en lo que es atracción de inversiones. ¿Listo? ¿Listo, muchas gracias.